Hijo, ¿dónde estás? Hijo, hijo, que vas a llegar tarde al colegio. Ah, estás ahí. Hijo. Hijo, hola. No creerás de nuevo que puedes parar el tiempo estando quieto, ¿verdad? Adolf, te he ganado. Te he ganado. Estábamos jugando, papá. Lo suponía, pero ¿a qué? ¿A qué qué? ¿A qué jugabas? ¿Quién? Adolf y tú. ¿Quieres jugar, papá? ¿A qué? ¿A qué? Déjalo, no importa. Y vamos, que vas a llegar tarde al colegio. Es verdad. Me voy, Adolf. Cuida de la casa. ¡Adiós, papá! Adiós, papá. Que tengas suerte en el atraco de hoy. No es eso. Trabajo de otra cosa. ¡Adiós! ¿Por dónde se sale? ¡A por aquí! ¡Adiós! Hola, Adolf. Cuida de la casa, ¿vale? Me voy a trabajar. Y para la semana que viene, quiero que tengáis todos una obra de teatro escrita porque saldréis al escenario y vuestros papás y vuestras mamás podrán ir a veros. ¿La obra puede ser de zombis? No. El tema tiene que tratar sobre la primavera. Profe, 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 profe. Entonces, ¿la primavera puede tener zombis? No, Gregorio. Que trate de la primavera. De las flores. De los árboles. Los árboles pueden ser zombis. ¡Que no! Y las flores pueden ser... ¡Gregorio, basta ya! Iba a decir que sí pueden ser amapolas. Ah. Sí, sí, pueden. Y las amapolas pueden ser zombis. ¡Lárgamos a casa! ¡Has que me den mi detención! Vale. ¡Adiós! ¡Bringaos! Ah, profesora. Gregorio, hijo, si me quieres preguntar algo sobre zombis, déjalo ya, ¿vale? No, no es eso. Le iba a preguntar si en la obra puede participar Adolf. ¿Quién? Adolf. Es mi mejor amigo y me ayuda en todo. Ah, bueno, vale. Sí. Haz lo que quieras. ¡Bien! ¡Bien! Gracias, señora de la pizarra. Pero si mi nombre es Agustina. ¡Agustina! ¿Acaso perdido? Venga, Adolf. No podemos perder más el tiempo. Tenemos que hacer la obra de teatro. Y tú también participas. Venga, vamos a escribir. Ah, hijo, ya has vuelto. ¿Qué tal en el colegio? Papá, ya te he dicho que estamos haciendo una obra de teatro. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? No, no me lo has dicho. Es más, acabas de entrar por la puerta ahora mismo. Adolf, la profesora dijo que se tratara de zombis. Pero si te soy sincero, no me apetece. ¿De qué te gustaría que fuera la obra? Vaya, interesante. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Y entonces qué pasa después? Mira, mira cómo se alegra, papá. A Adolf le encanta hacer obras de teatro, como a mí. ¿Y qué pasa después? Vaya, qué buena trama. Lo voy a apuntar. No me entero de nada. ¿Qué dice? ¿Y luego qué pasa? ¡Oh! Impresionante. Eso sí que es una verdadera obra. Voy a apuntarlo todo. Pero que no me estoy enterando de nada, hijo. ¿Qué estás diciendo? Si te soy sincero, no lo sé. Pero cualquier cosa forma parte de una obra de teatro. Bueno, mejor voy a preparar la comida. ¡Ya está! Ya lo he apuntado. Yo, Adolf y yo vamos a enseñar para la obra de teatro. ¡Venga, Adolf! ¡Vamos arriba, que hay mucho espacio! ¡Adolf! ¡Adolf! ¡Ven! ¡Adolf! ¡No te quedes ahí mirándome! ¡Sí, estoy aquí, ven! ¡Adolf! ¡Adolf! ¡Ven aquí! Porque siempre me haces lo mismo. A ver, tengo mucha gente. Vale, Agustina. Tú puedes. ¡No te quedes ahí mirándome! ¡Lugú! 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 ¡Sí! ¡Hola, gente! ¡Hola, qué tal estáis! Hola a todos, padres y madres. Os doy la bienvenida al teatro. Hoy sus hijos van a interpretar una obra de teatro que han escrito ellos mismos. Les dejo con sus pequeños. Pero antes de irme, romperé el hielo. Una profesora le dice a Manolito. ¡Manolito! ¡Espero no sorprendente copiando en el examen! Y dice Manolito. ¡Pues yo también lo espero, maestra! ¡Ja! ¡Que te largues! Bueno, me enorgullo ya, ¿vale? Y las flores se mezclaron en armonía sobre los claros cielos. ¡Que te metes del sol y mata a la envidiosa luna! ¡Lácida y pálida de sentimiento! ¡Porque tú, su doncella, eres más hermosa que ella! ¡Gracias! ¡Echas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy alérgica a las cosas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No prefiero saber más ríos! ¡Aún no, hijo! ¡Perdón, papá! ¡Clara! ¡Fauna! ¡Cielo! ¡Primavera! ¡Oh, primavera! ¿Vieron? La primavera, flores y colores. ¡Primavera! ¡Bien! ¡Pues ya hemos visto! a casi todos nuestros queridísimos pequeños representando su espectacular obra de teatro. ¡Damos paso ahora a... ¡Adiós! ¡Gregorio! ¿Y su obra de teatro que... que no es de zombies? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese es mi hijo! ¡Ese es mi hijo! ¡Ánimo! ¡Que te puede! Bueno... ¡Ahí lo dejo! ¡Gregorio! ¡Gregorio! ¡Te quiere callar! ¡Vamos, Adolf! ¡Sal, que nos toca! ¡No tengas miedo! ¡Sal! 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 ¡Mira! ¡Tienes que ponerte en esta! ¡Aquí, en este sitio! ¡Adolf, ven! ¡Adolf, ven! ¡Pero si le hemos enseñado en casa! ¡Vamos, Adolf! ¡Pero si es muy fácil! ¡No le tengas miedo al público! ¡Imagínate que están desnudos! ¡A mí siempre me funciona! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es! ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos, Adolf! ¡Ponte! ¡Ponte bien! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No, demasiado para allá! ¡Ponte allí! ¡Cuidado que te caes del escenario, Adolf! ¡Y luego no vas a poder salir! ¡No, ahí no! ¡Más para allá! ¡Ahí! ¡Ahí, perfecto! ¡Quieto ahí! ¡Hola! ¡Eco! ¡La primavera! ¡P de primavera! ¡R de roca! ¡Y termina con la de alfombra! ¡No! ¡No! ¡Esto no va a acabar bien! ¿Qué es eso que se mueva a lo lejos? ¿No será la primavera? ¿Sí? ¿La primavera? ¡Pero! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo? ¡He dicho! ¡No será la primavera! Adolf, te toca a ti. Ahora, muy bien. A los zombies les gusta la primavera, pero están muertos. La primavera para ellos es como la segunda vera. Primero va después de segundo. No, no, mentira. Al revés. Segundo va después de primero. Me largo. Dimito. Spring is nice, is full of color, is full of joy, and many people are allergic to. Oiga, ¿ese de ahí es su hijo? No, no, que va, no. Como le había aplaudido antes, no sé. No, esto no era, era esto. Toma, coge la flor, Adolf, te toca. ¡Coge la flor, Adolf! ¿No lo coges? Bueno, de pronto. ¡Fin! ¡Se acabó! ¡Eh, papá! ¡Papá, hola! ¡Papá, no aplaudes! ¡Papá! ¡Papá! ¡Estoy aquí en el escenario, ¿lo ves? ¡Papá, no me aplaudes! ¡Papá, te ha gustado! ¡Lo he hecho para ti! ¡Papá! ¡Papá! Interrumpimos este vídeo para comunicarle que ya están disponibles las camisetas de Cankitron y un creeper en casa en la web de Cunmaniacs. En la descripción tendrás un link que lleva a la web y a la propia web de la tienda. Es muy sencillo comprar alguna prenda que te guste. Tan solo tienes que elegir el diseño de camisa o sudadera que quieras. Tendrás que elegir una talla y el color y añadir al carrito. Una vez allí, y tras haber revisado que todo esté correctamente, tienes que clicar en ir a caja. Si tienes alguna duda, en la pestaña FAQ tienes las respuestas a todo. Podrás registrarte si quieres estar informado sobre nuevos diseños. Tienes varias opciones sobre el método de envío que prefieras o te sea más cómodo. Podrás informarte en la pestaña de envíos. Espero que hayan disfrutado del vídeo. Ahora, les dejamos con un creeper en casa. ¡Os voy a matar a ti!